Reanudamos la grabación, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es un sistema tridimensional de fuerza, y cuando hablamos de sistema tridimensional de fuerza, hacemos referencia a lo que vimos ayer, teniendo claro que lo que vamos a ver en esta asignatura es la parte de estática, no estamos viendo ni cinemática ni dinámica, por lo mismo, ayer estuvimos viendo las leyes de Newton y en algún momento indicamos que todo nuestro ejercicio, la aceleración iba a ser igual a cero. Entonces, si consideramos eso, podemos indicar que entonces la fuerza que es igual a la masa por la aceleración, todo esto va a ser cero. Por lo mismo, si tengo una partícula en el plano y llega una fuerza, llega otra fuerza, sale una fuerza, sale otra fuerza. Esta es la fuerza 1 vectorial, la fuerza 2 vectorial, la fuerza 3 vectorial, la fuerza n vectorial, porque hay más fuerza actual. Teniendo claro también que si una fuerza llega a nuestra partícula, hablamos de que está en compresión, y si sale, está en tensión, eso que no se nos olvida, lo que vimos allá. En definitiva, ya que estamos buscando el equilibrio, puedo decir que la suma vectorial de toda la fuerza que actúan en nuestra partícula va a ser igual a cero. ¿Correcto? Y para cumplir eso, yo tendría que decir que la suma en x es igual a cero, y la suma en y es igual a cero. Pero el día de hoy, nosotros ya no vamos a estar pensando que nuestros ejercicios están en el plano, sino que también tenemos ejercicio en donde nuestra partícula está en el espacio, en un punto E, con cierta coordenada. Independiente de eso, va a tener fuerzas que salen de ella, que pueden ser cables que están sometidos a tensión, o pueden llegar a ella que pueden ser eslabones de una estructura que llegan a un punto, independiente, como sea, tiene que haber equilibrio, tiene que haber un equilibrio. Por ejemplo, para que exista equilibrio, toda la suma de f1 vectorial, f2 vectorial, fn vectorial, todas las sumas de ella nos tiene que dar cero, porque nosotros no queremos que se mueva esa partícula. Imagínense un elemento que estamos levantando y estamos generando un izaje de este elemento, un cambio de un motor minero, donde viene el puente grúa y levantamos, generamos los vientos, izamos. Nosotros no queremos que ese motor se esté moviendo para todos lados, queremos que quede estabilizado. Queremos el equilibrio de esa partícula. Por lo mismo, tengo que cumplir que existe el equilibrio en el eje X, que existe el equilibrio en el eje Y, y existe el equilibrio en el eje Z. Para que exista ese equilibrio, no debería haber movimiento en el eje X. Ah, correcto, profesor, ahí lo tiene. Pero debería haber movimiento en el eje Y. Correcto, profesor. Y no debería haber movimiento en el eje Z. Ah, entonces, sumatoria de fuerzas en Z. Ahí, Diego, Diego. Tenemos que cumplir esto, porque con eso nosotros cumplimos que la sumatoria de fuerzas vectorial va a ser igual a cero. Y para cumplir eso, cada componente de esta sumatoria vectorial, con su respectivo Y-tongo, J-tongo y K-tongo, tiene que dar cero. Y para cumplir eso, se tiene que dar cumplimiento a lo que tenemos acá. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, sumatoria de fuerzas en Z igual a cero. Entonces, vamos a ver un ejercicio que, ese es el ejercicio que normalmente, ya, que normalmente los alumnos tienen. ¿Por qué se me pegó? Creo que no estoy compartiendo en este instante. Ahí sí. Ahora sí. Este ejercicio, como les comentaba, regularmente es el ejercicio en donde los alumnos normalmente lo tienen bueno. Es, en los años que llevo desarrollando esta asignatura, este ejercicio es el que usted lo tiene bueno. ¿No? Entonces. Acá, tenemos el ejercicio. Este no es el que vamos a desarrollar. Aquí vamos a explicar y luego vamos a desarrollar otro ejercicio. Pero si nos queda claro este ejercicio, va a poder tener mucha claridad con lo que vamos a hacer después. Pues, muchachos, aquí hay un sistema que está en equilibrio, o deseamos que esté en equilibrio. Y por lo mismo, por lo mismo tenemos que equilibrar nuestro sistema. Como les comenté, tenemos que, en primer lugar, buscar qué es lo que queremos equilibrar. Y lo que en este ejercicio equilibramos es una partícula. Que en este caso es donde llegan todos los elementos, ¿ya? Y esos elementos, que en nuestro caso de estudio acá, son cables. Por ejemplo, el cable 1, el cable 2, el cable 3 y el cable 4. Todos llegan a un puro punto. Al punto A. Bueno, si estemos acá, va a ser nuestra partícula que queremos equilibrar. Esa es nuestra partícula que queremos equilibrar. Para lograr eso, para lograr ese equilibrio, tenemos que ir trabajando entonces con el fin de que los vectores. Entonces, profesor, acá no tengo vectores, tengo solamente cables. Bueno, transformemos esos cables. Ayer, quedamos claros que los cables solamente podían estar trabajando bajo tensión. Por lo mismo, voy a tener entonces un vector que sale del punto A y llega al punto B. Voy a tener otro vector que sale del punto A y llega al punto C. Tengo otro vector que sale del punto A y llega al punto D. Y otro vector que sale del punto A y se va hacia abajo. Esa es la información que tengo. No hay otro punto abajo. Me dice que es un cable donde está el peso. ¡Ah! Conocemos el peso. ¡Ah! Un buen dato. Ahora usted, si quiere, le pone nombre a esto. Dice que este va a ser la fuerza del cable AB, la fuerza, la fuerza, ojo que esto es vectorial. El vector fuerza AC, el vector fuerza AD. ¿Ok? Y abajo, creo que acá abajo tiene que tener otro vector. Y yo le voy a decir, pero ¿cómo si tenemos solamente una magnitud? Y yo quiero tener el vector W, que es el vector peso. Bueno, transformemos esta magnitud en un vector. ¿Cómo transformamos un vector, por ejemplo, lo podríamos obtener mediante la magnitud y su vector unitario? Horrible, me queda ese vector unitario. Acá. Entre la magnitud y un vector unitario. Así nosotros podemos obtener un vector. Ok. Ok. Acá. Tengo entonces mi vector peso. Y tengo la magnitud del peso. ¡Ah! Entonces aquí yo voy a poner... Paréntesis primero. Voy a poner mil. Mil. Y... Tengo la magnitud. Perfecto. Ya tengo esto. Ahora tengo que darle el vector unitario. El vector unitario, profesor, no era la dirección. Correcto. Es la dirección. ¿Qué dirección tiene este peso? ¿Hacia dónde apunta? Profesor, como es un peso, apunta hacia abajo, hacia el centro del planeta. Ya. O sea, puedo decir que si acá me dice que está el eje Y. Puedo decir que entonces va en contra de ese eje Y. Así es. Ah, entonces. Negativo. Pero me falta algo más importante. Cuando hablamos de un vector cartesiano, hablamos que tiene que tener Y-tongo, J-tongo, K-tongo. Profesor, si tiene Y-tongo y K-tongo, ¿también es un vector? Sí. Y si tiene Y-tongo y J-tongo, ¿también es un vector? También. Y si tiene J-tongo y K-tongo, ¿también es un vector? Correcto. Y si tiene solamente J-tongo, ¿también es un vector? Porque ya está acompañado de su versor que le da una dirección. Por lo mismo, como estoy asociando que este vector es paralelo al eje Y, bueno, esto lo acompañamos entonces con el J-tongo. Correcto. Entonces, en este ejercicio ya tenemos los cuatro vectores. Tenemos cuatro vectores. Tres vectores que van hacia arriba y un vector que va hacia abajo. Esos vectores que van hacia arriba son la tensión de los cables, el que va hacia abajo, también es la tensión del cable, pero específicamente como está conectado ese cable con ese bloque de mil libras, toma la tensión de mil libras ese cable. Muchachos, ese va a ser siempre el primer paso en describir, ¿ya? Cómo se orientan los vectores en el punto que usted eligió para hacer el equilibrio. O sea, como el primer paso entonces es buscar cuál es el punto de equilibrio. Eso es como lo más fácil. Después que haga dos ejercicios ya lo va a tener muy claro. Vamos a hacer el ejercicio hoy día y mañana o pasado mañana usted va a ir a hacer otro y le va a quedar clarísimo. Luego que usted ya describió el punto en el cual usted va a hacer el equilibrio, tiene que empezar a buscar los vectores. La orientación de esos vectores es muy importante. Profesor, podría haber un vector que llegue al punto, no que salga, porque aquí usted puso que todo sale. Puede haber un vector que llegue, yo le diría, si es un cable, no. Si el sistema es un puro cable, es imposible que uno llegue, van a estar todos saliendo. Pero, si uno de esos cables lo transformamos y es una barra de acero, es una viga de acero, esa barra o ese elemento metálico puede estar sometido a compresión, correcto. Puede estar sometido a compresión. Entonces ahí, ojo, vea, vienen anunciados. Si son puros cables, este ejercicio es fácil, va a decir usted. ¿Por qué? Porque todos los vectores van a salir. No tengo que hacer más que sacar todos los vectores desde el punto que va a ser el punto donde están conectados todos los cables. Entonces una vez que ya entienda eso, su segundo paso, o ya tercer paso, es encontrar las coordenadas. Las coordenadas de El punto A, el punto B, el punto C, y el punto D, en este caso. Entonces, ¿por qué nos está pidiendo que busquemos coordenadas? Estoy pidiendo que busque coordenadas. ¿Por qué? Porque con eso usted va a poder resolver esto. Usted tiene una fuerza, por ejemplo, una fuerza AB, que se la va a poder obtener de la magnitud AB, multiplicado por el vector unitario AB, que es distinto a ese jodongo, es otro vector unitario. Es otro vector unitario. Igual el sentido de encontrar el vector fuerza, profesor, el sentido, y lo que estamos trabajando, es llegar a generar esto, pues. Que la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan en el espacio en un punto específico, sea igual a cero. Recuerden que queremos equilibrar esto. Entonces tengo que tener todos los vectores fuerza en primer lugar. Tengo que describir todos los vectores fuerza. Profesor, si un vector fuerza, si la magnitud de un vector, en este caso, en este caso, en este caso, esa, profesor, no la conozco. Es más, creo que este ejercicio me dice que esa es incógnita, esa es incógnita, y esa es incógnita. Yo le voy a decir, bueno, esa va a ser su problema en este ejercicio. Ese va a ser su gran problema en este ejercicio, que va a tener que encontrar esa incógnita. Profesor, tengo uno, dos, tres, tres cables. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? Ya lo vimos. Usted tiene la ecuación sumatoria de fuerza en X, usted tiene la ecuación sumatoria de fuerza en Y, y usted tiene la ecuación sumatoria de fuerza en Z. Ah, profesor, tengo tres incógnitas, y tengo tres ecuaciones. ¿Puedo resolverlo? Correcto. Y lo va a resolver mediante un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones de orden 3. Usted lo puede resolver a la antigua, tomando un labisito, ir separando, despejando, sustituyendo. O hay calculadora científica que usted va a poner los datos, lo tiene que ordenar, pone los datos, y le entregan los resultados. O, ¿cómo lo vamos a hacer el día de hoy? Que vamos a usar el Excel para resolver esto. El día de hoy vamos a resolver este ejercicio con la utilización del Excel. Perfecto. Yo aquí ya entendí que vamos a llegar a eso, pero, ¿cómo obtengo esto? ¿Cómo puedo llegar a eso? Bueno, usted ya desarrolló eso, le voy a decir. Usted dijo en algún momento que el vector unitario estaba dado el vector unitario estaba dado por un vector posición dividido por su magnitud. Hicimos unos ejercicios de eso. Hicimos algunos ejercicios de eso. Y si yo quiero el vector unitario AB, bueno, busco el vector posición AB. Y su magnitud AB. Ah, ahora entendí, profesor, ¿por qué entonces usted estaba buscando las coordenadas? Porque a partir de esta coordenada nosotros obteníamos el vector posición. Y ahí dice, ah, me acordé de esa animación que el profesor tenía en las presentaciones que decía, ah, busquemos el vector R, A, B. Entonces buscamos las coordenadas, íbamos operando donde llegaba menos, donde partía, a sí mismo va a ser. Entonces, muchachos, así se tienen que resolver estos ejercicios. De esa manera vamos a poder resolver este ejercicio. Es más, este ejercicio que está acá, ya le dan las coordenadas. Este ejercicio desarrolla usted mañana o pasado mañana. No se deje estar. ¿Ok? Aunque el certamen es en dos semanas más, el 15 de octubre no se deje estar con esto. Este ejercicio es muy fácil. Usted lo puede desarrollar porque no es tan complejo. Esto se lo voy a dejar ahí y el que vamos a hacer va a ser este. ¿No? Va a ser este ejercicio que yo voy a usar la técnica que me enseñaron que era... Voy a dejarlo acá. ¿Me va a quedar pegado? Ah, no. Me va a quedar pegado. Era... Es... Windows Chip S. Y... Corto acá. Y... Después lo pego. Control-C. No. No se tiene que poner nada. Ahí está el procesador funcionando. Y... Dejo de... Compartir. Me voy a mi Excel. Control-V. Perfecto. Quedo pegado. Perfecto. Y ahora... Les comparto... A ustedes. ¿Ah? Comparto... No estoy grabando en la otra clase todavía. Acá. Compartir. Y nos vamos a este libro. Creo que... Ahora sí estoy compartiendo al parecer. Perfecto. Sí, 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 sí. Entonces, si quiere, por mientras se lo está desarrollando en un cuaderno con un lápiz a la antigua o si está haciendo en algún Excel, cópialo por mientras en el Excel o dibújelo en su cuaderno. Recuerde que estas diapositivas están en el aula. Así que igual puede hacer lo mismo que hice yo. Cortarlo y pegarlo acá en el Excel. Te voy a dar esto. Profe, ¿cómo hace eso? ¿Con qué botón? ¿De cortar la imagen? Ah, era... Aquí me enseñaron que era Windows, Shift y S. Así, con este orden. Primero Windows, después Shift y después S. Ya, profe, gracias. 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 No recuerdo que me enseñó, pero parece que fue en este grupo que me enseñaron eso y ha sido fantástico. Qué bueno aprender algo. Hoy día van a aprender a resolver este ejercicio con Excel. Van a decir, ah, mira, si a lo mejor funcionan las calculadoras, más o menos con esta lógica. Así es. Ya, muchachos. Entonces, voy a leer por mientras el ejercicio. Dice, el tractor mostrado ejerce una fuerza de 2.000 libras. O sea, ese tractor que está aquí, ese tractor, ese tractor, genera una fuerza de 2.000 libras. Una alta carga, de todas maneras, genera 2.000 libras, que, obviamente, lo usa para arrastrar este bloque, este bloque. Dice, qué valores o qué valores tienen las tensiones A, B, A, B, A, C, y A, D. Son cables. Ah, profesor, usted dijo que si eran cables, ¿no? Lo primero que teníamos que hacer es identificar cuál es el punto que nosotros queremos equilibrar. y claramente aquí el punto A, no hay duda. Y el otro cuidado que hay que tener, ¿dónde está su eje de referencia? El eje de referencia está pegadito al bloque que ahí lo vamos a indicar. Pero en primer lugar tengo mi punto A con mi punto E, mi primer vector. Mi punto A con mi punto C, mi segundo vector. Y mi punto A con mi punto D, mi segundo vector. O sea, disculpe, mi tercer vector. Tengo tres vectores. Resor, aquí como que faltara otro vector porque si están yendo todos los vectores para allá, el tractor no estaría. ¡Ah! El tractor también empuja. El tractor empuja con una fuerza de 2000 hacia lo X. Porque así se dirige, hacia allá se dirige este tractor. Hacia lo X. O sea, acá yo puedo poner algunos valores como lo más pequeñito así. Aquí, aquí. Este le voy a llamar la fuerza, el vector fuerza T. Y ya deben adivinar de qué es T por el tractor. F de T. Este va a ser F AC. Este va a ser F AD. ¿Por qué le está poniendo S, A, B, AC? Porque así nosotros nos orientamos de inmediato. Estos son vectores. ¡Ojo! Así nos orientamos de inmediato hacia dónde se dirigen estos vectores. Por ejemplo, el vector F AB es un vector que nace en A y llega al punto B. El vector FAD es un vector que nace en A y llega a D. El vector FAC es un vector que nace en A y llega a C. Y el vector FET ¿Cómo lo resuelvo esto? Y ahí usted se recuerda que usted conoce la magnitud de este vector sabe que es de 2000. Entonces yo le diría ¿Usted puede obtener entonces este vector T lo podría enunciar acá? Usted va a decir sí, claramente. La magnitud de esta fuerza que genera el tractor son de 2000. ¿Ya? El sentido o la y la dirección que tiene este este vector ¿Ya? La dirección que tiene este vector va hacia el eje X porque recuerda aquí está el eje X aquí está el eje Y y aquí está el eje Z. Entonces si va hacia el eje X lo acompañamos con el versor y Tongo ¿Positivo? Correcto. ¿Positivo? ¿Por qué razón? Por la sencilla razón que va hacia los X positivos y no a los X negativos. ¿Ya? No era como ese ejercicio que estuvimos viendo recién antes de partir que el peso estaba aquí ¿Ya? Y estaban ahí los cables pero cuando dibujábamos la fuerza este era el eje Y entonces decíamos oye pero esta fuerza va hacia abajo por ende cuando decíamos W esto era menos W J Tongo W es el peso del bloque ¿Ya? Y este era nuestro vector peso este es otro caso Entonces ya teniendo esto claro yo les dije lo primero busque las coordenadas ya profesor vamos a seguir consejo y vamos a buscar las coordenadas ¿Ya? Aquí me van a tener que tener paciencia de repente que soy tengo esto es de que esto quede como muy ordenado entonces coordenadas coordenadas vamos a tener la coordenada X la coordenada Y y la coordenada Z porque son coordenadas ¿Ya? Estos puntos son son cuatro puntos aquí ¿Qué puntos son? profesor el punto A dos puntos el punto B dos puntos el punto C dos puntos y el punto D dos puntos entonces ¿Por qué? Ah me quedo ahí al centro la coordenada A veamos la coordenada por un tema muchachos por un tema de espacio y para ver mejor voy a borrar estos vectores después si es necesario lo volvemos a dibujar esta fuerza esta fuerza no la voy a borrar porque la vamos a tener que utilizar para ir viendo entonces el punto A está acá y ojo el eje de referencia el eje de referencia nace acá ahí está su eje de referencia el eje X el eje Y y el eje Z este es su 00 y ojo en la coordenada 00 no hay nada no hay ni un punto por ende ninguno de estos puntos va a tener el punto 00 para que tengamos ese cuidado el punto A entonces en el eje X ¿Cuál es la coordenada que tengo en el eje X del punto A? veo que aquí hay un 8 ah mire ese 8 es la distancia desde el desde el origen hacia el punto A y es solamente un avance por el eje X entonces esto es 8 en Y entonces usted dijo que era solamente un avance en el eje X no avanzó nunca por el eje Y ni por el eje Z entonces ahí no hay coordenada no, no, no no es que no haya coordenada sino que la coordenada Y es 0 0 sigue siendo una coordenada y acá afuerita no vamos a dejar afuera van a estar las unidades por ejemplo en este caso pie la coordenada está en pie el punto B el punto B el punto B en el eje X ah profeta al parecer aquí ojo mire usted dijo que aquí estaban las coordenadas el eje Y el eje Z por ende al parecer este bloque y su cara frontal mirándolo desde este lado obviamente ¿ya? está en el plano ZI o YZ y eso significa que no va a tener ninguna componente o sea su coordenada no va a tener no va a estar asociada a un eje X o sea sus coordenadas en el eje X van a ser 0 porque tanto C B y D no avanzaron en el eje X correcto le voy a decir yo por ende ahí no es que no existan coordenadas sino que la coordenada es 0 0 para esas 3 ya perfecto ahora para el eje Y para el eje Y con respecto al punto B vamos a hacer el punto B primero ¿ya? ¿cuánto avanzamos en el eje Y? cuidado que el eje Y aquí va para arriba ¿ya? entonces ahí observamos y vemos que aquí dice que hay 3 pies hacia arriba con respecto al eje Y prende 3 pies bueno y va hacia arriba y el eje Y y va hacia arriba así que es positivo en el eje Z el eje Z va acá en los positivos aquí están los positivos por ende tenemos 8 pies avanzamos 8 pies perfecto 8 pies en el eje Z ¿no? vamos al punto C sabemos que la coordenada en el eje X es 0 porque está justamente en el plano y Z en el eje Y profesor ahí tenemos 2 pies ahí aparece 2 pies 2 positivo sí porque van para arriba y en el eje Z profesor hubo 6 aquí dice 6 pies avanzó en el eje Z si usted pone 6 y sigue el ejercicio probablemente cuando usted tenga que entregar el valor final de esta fuerza va a tener un error y ese error se va a deber a que a que era menos 6 y mire el error está acá arriba va a arrastrar ese error y lamentablemente va a tener mal el ejercicio así mucho cuidado con esta parte aquí hágalo tranquilo porque si aquí está el error va a ser un error un error de arrastre casi digo un error error de arrastre en el punto D en el eje Y profesor en el eje Y es 4 pies pero hacia abajo menos 4 y en el eje Z profesor en el eje Z no dice nada profesor dice no me dan distancia ¿por qué? porque no avanza en el eje Z o sea su coordenada es 0 ahí tiene entonces las coordenadas tal como indiqué anteriormente si tiene duda me va preguntando por favor tal como indiqué anteriormente nosotros teníamos que ir buscando estos vectores este vector R AC R AD Y R A o sea AB ¿por qué hablo de vectores? porque se recuerda que dijimos que íbamos a buscar primero estos vectores posición luego lo dividíamos por su magnitud ¿no? y vamos a obtener el vector unitario ¿con qué fin? con el fin de encontrar la fuerza que va a ser igual a la magnitud por el vector unitario entonces esto es lo que tengo que buscar primero pero para llegar a esto al vector unitario tengo que encontrar esto para encontrar esto necesito las coordenadas profesor ya tiene las coordenadas de los puntos ABCD o sea ya podemos dar este paso perfecto entonces vemos el siguiente paso el siguiente paso 0 en lugar voy a copiar el formato solamente ahí y voy a obtener estos vectores posiciones y ahora como son vectores ya no los voy a indicar con X y J disculpa X y Z sino que voy a señalarlos con I J y K y aquí tendría entonces el vector posición R ojo yo estoy buscando un vector fuerza que va del punto A al punto B el vector fuerza FAB por ende necesito encontrar el vector posición R AB y eso igual en dos segundos porque esto me gusta dejarlo así por un evámino ahí y bajo esto de acá no va a ser necesario favor ¿verdad? estoy buscando vector posición cambio este a C cambio este a a D a D R a D R A D R A C y R A D perfecto ¿cómo obtenemos el vector posición? conociendo sus coordenadas y usted empieza a hacer memoria y dice ah profesor me recuerdo que había una planilla que usted hablaba que era ir retando el punto de llegada menos el punto de partida coordenada por coordenada y así y usted iba encontrando la componente X Y Z de su vector posición que iban a quedar entonces de la siguiente manera R A B ah entonces llega al punto B pero parte en el punto A ¿sí? perfecto acá llega al punto B menos de donde inicia del punto A llega al punto B menos de donde parte que parte en el punto A ahí y obviamente esto es pie pie muchachos esto si usted lo está haciendo en su cuaderno usted tendría que describirlo de esta manera R A B igual a menos 8 y tongo más 3 j tongo más 8 k tongo así debería quedarle en su cuaderno yo lo estoy haciendo en Excel por lo mismo lo voy acompañando ahí para que vaya haciendo referencia a lo que está haciendo en su cuaderno continuamos continuamos acá es el vector R a C o sea llega a C menos donde parte que parte en A sería C menos A ¿no? y aquí la ventaja de Excel que yo busco esa cruz negra y avanzo a la derecha y lo copio y queda perfecto R A D D el punto donde llega menos el punto donde parte ¿no? Enter A Enter también también puedo hacerlo para el lado pero para que se vaya dando cuenta el punto donde llega menos el punto donde parte el punto donde llega menos el punto donde parte perfecto y acá hasta abajo dejamos ahí los P aprovechando aprovechando este instante que estamos acá puedo decir ojo no eso no puedo decir que si ya tengo los vectores posiciones listo puedo encontrar entonces la magnitud la magnitud de esto entonces voy a desarrollar magnitud de los vectores posiciones voy a copiar esto voy a copiar esto control c lo voy a copiar acá control b pero no lo voy a dejar con negrito no lo voy a dejar con negro acá no lo voy a dejar con negro acá ahora como obteníamos la magnitud de un vector de un vector cualquiera aplicábamos la raíz la raíz cuadrada que ahí está en Excel de la primera del primer componente al cuadrado más el segundo componente al cuadrado más el tercer componente al cuadrado y las ventajas de Excel es que yo hago hacia abajo y queda listo cada uno de ellos puedo ir revisando a ver S al cuadrado más S al cuadrado más S así quedó bien y aquí también obviamente van a estar en pie y aquí le doy un orden para que quede más ordenado para la redundancia ya ahora muchachos ya tenemos un paso más avanzado porque tengo el vector R y ya tengo la magnitud y tengo el vector R tanto de AB de AC de AD por ende voy a obtener el vector unitario de cada uno de ellos perfecto perfecto avancemos entonces con eso con el vector unitario voy a tomar posición de esto voy a copiar el formato y lo vamos a pegar acá entonces vector un 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 vector un un y ahora en vez de CR voy a poner una U o si alguien dice ¿por qué lo trabaja con U no lo trabaja con E? bueno lo trabaja con E usted Vea cómo lo quiere trabajar Ya le dije que en todos los libros Perfecto Entonces, ahora tengo que encontrar el vector unitario ¿Cómo desarrollamos el vector unitario? Ya profesor, sabemos que es así El vector unitario Pero ¿Cómo lo operábamos? Mmm, profesor parece que poníamos R R de X Sí, porque estamos trabajando con la componente de X Ah, y además de un vector O sea, Y tongo Y lo dividíamos por la magnitud Después la componente Y del vector Dividido por su magnitud, J tongo Y después la componente Z del vector Dividido por su magnitud, K tongo Esto mismo lo hicimos Pero en aquella oportunidad probablemente Usamos un A Un vector A Le decíamos A de X A de Y A de Z Dividido por la magnitud de A Es exactamente lo mismo ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer ahí Es dividir A cada componente A cada componente de nuestro vector Posición Por ejemplo R Vamos Dime dos segundos Que Ahora sí Volvió así Probablemente se cargó el video No, está a punto de cargarse Entonces Voy a dejar Igual Este valor Dividido Este valor Perfecto Yo puedo ir de aquí Hacia el lado Pero tendría un error ¿Ya? ¿Por qué? Porque para ir de ahí Hacia el lado ¿Ya? Para que me haga esa división El M9 M10 Que sería El valor De la magnitud ¿Ya? Tengo que dejarlo fijo Y eso lo dejo fijo Con el F4 ¿Ya? Y No le resulta Con el F4 ¿Ya? No le resulta Con el F4 Usted En En esta celda En la función Usted se pone delante de la M Y le pone un signo peso Antes del 10 Y le pone un signo peso ¿Ya? Y ahora Hacia el lado Ahí tiene El vector unitario ¿Ya? Ahí tiene el vector unitario AB Posteriormente El AC Nuevamente S Dividido El 4 Vamos a hacerlo Uno a uno Para que se den cuenta Que también se puede desarrollar así S Dividido eso Este El valor de menos 6 Dividido Por el valor de 10 Coma 19 Acá abajo Este Valor Esa celda Dividido La celda del valor resultante De la magnitud ¿Ya? Pero Voy a aplicar F4 ¿Para qué? Para llevar todo esto Hasta acá ¿No? Profesor Ese 0 No lo haga y ponga 0 Ya Pero el problema Que si usted hace eso Cuando tenga un ejercicio Muy parecido a esto Y quiera aplicar Estas consideraciones ¿Ya? Y ese valor Ya no sea un 0 Por ejemplo Aquí sea Un 2 ¿Ya? Le va a seguir saliendo 0 Y el ejercicio estaría malo Entonces Dijeron Todo Automatizado ¿Ya? Porque ahora si usted pone un 2 acá Cambia ahí considerablemente ¿Ok? Todo Ordenadito Me fui a otro lado Me fui a otro lado ¿Dónde tengo? ¿Ustedes ven? Sí Todavía estoy compartiendo ¿Cierto? Sí Ya Copio esto Y acá Muchachos Y ahora Vector Fuerza Ya tengo mi vector fuerza Como estamos hablando de un vector fuerza Sigo hablando de IJK Versor Y acá Vamos a Recordar Que estamos buscando Y recordamos Que estoy buscando esto Es más Lo voy a dejar ahí Un ratito No lo voy a borrar Y voy a empezar A generar esto Acá abajo Por ejemplo Si yo quisiera FAB Tendría que tener La magnitud FAB Y la dirección Unitaria O el vector unitario AB Y Me voy acá Digo F AB Igual Lo voy a ordenar Para que se sepa Que Este es un vector Con lo mismo Le hago la sombrita Y logrando Y de aquí Hasta abajo Para Después Solamente Cambiar el C Y cambiar el D Ahí Ahí está Ahora voy a borrar eso Para que no me moleste A esto Entonces El vector fuerza El vector fuerza Entonces Se tendría que dar Por una multiplicación Entre el vector unitario Y La Magnitud De La Fuerza Entonces Yo Voy a Dejar acá La magnitud De la fuerza ¿Cuál es la magnitud De la fuerza FAB? ¿Cuál es la magnitud De la fuerza FAB? Puede estar Enunciado Veamos el enunciado No No me entregan Ese valor Es más Es la incógnita Me están preguntando ¿Cuál es? ¿Cuál Es la magnitud De FAB? No lo tengo Pues aquí Yo lo voy a dejar Como incógnita Que sería F Valga la redundancia AB Esa sería Nuestra incógnita Lo voy a dejar Pequeñito Y este Lo voy a dejar Más grande Pero no Negro No va a quedar Con negrita Solamente Que Ah Se cargó el video Espérame Que se cargó El video De la clase anterior Este no va a quedar Con negrita No va a quedar Con negrita Debido que Es Una magnitud De fuerza Es más Ojo Es nuestra incógnita Yo ando buscando Este FAB Yo eso es lo que busco FAB El profesor busca No solamente FAB Usted busca más Busca FAC Y busca FAD Ahí sí Buscamos FAB FAC Y FAD Buscamos la tensión De los tres Cables Que están actuando Aquí Tal como se ve En la figura Por consiguiente Acá Yo tendría que decir Ese valor Que es mi Vector unitario Multiplicado por la magnitud Lo multiplico por la magnitud En su papel Usted puede dejar C En menos 0,6832 Multiplicado por FAB ¿Ya? Pero es en el papel Aquí en el Excel Si yo hago eso Me aparece Un error ¿Ya? Usted Como le comenté Su vector FAB Le quedaría como Menos 0,6834 Por FAB Luego más 0,25 Por FAB Profesor, ¿de dónde salió Ese 0,25? Acá De aquí S Y posteriormente Y posteriormente Más 0,683FAB Obviamente Yo esto No lo puedo desarrollar En el Excel De esa manera Usted si lo está haciendo Con cuaderno y lápiz Déjelo así FAB Ese sería su vector Incógnita En la misma incógnita En la misma incógnita No se haga problema La idea de este ejercicio Es resolver esa incógnita Mediante un sistema De ecuaciones Allá Quiero llegar Ese sistema De ecuaciones Quiero llegar Entonces Por lo mismo Yo voy a tomar Este valor Voy a decir Ojo No lo voy a multiplicar Por ese incógnito ¿Por qué? Porque el Excel No me lo permite Y lo que voy a hacer Voy a dejarlo tal Como está arriba Pero La diferencia Es que yo ya sé Que cada uno de esos Lo tengo que multiplicar Por Su Magnitud correspondiente ¿Ya? Aquí está Como vector unitario Aquí como vector fuerza Porque ya sé Que estoy multiplicando ¿Ya? En mi mente Yo ya tengo ordenado Que estoy multiplicando Por esto ¿Ya? Aunque Entonces voy a decir En el Excel No lo puedo hacer Entonces Hay otro vector fuerza Tendremos otro vector fuerza Y usted me dice Profe Mírenle al lado Mírenle para el lado Acá Usted Generó Un vector Fuerza Del tractor Ah Verdad Entonces Yo voy a tomar este Voy a decir No me falta A mí El T Acá F T El vector fuerza Del tractor ¿Ya? Y lo dejo acá Y Lo dejo aquí ¿Ya? Y me pregunto Entonces Primero ¿Tengo la magnitud De este vector fuerza? Sí Lo tenemos ¿Ah? Está Dentro De La información Que nos entrega el enunciado El tractor mostrado Tiene una fuerza De 2000 Ah Entonces Aquí es 2000 Y lo anoto El Excel Me lo permite así Lo anoto Para llegar a esto A esto mismo que está acá Y acá Como de alguna manera Este FT Que es El vector fuerza Del tractor También tiene que venir Orientado de Una dirección De un vector unitario Salvo que aquí El vector unitario Era Y Tongo Y nada más No solo el vector unitario Y Tongo ¿Cómo puedo describir Un vector unitario Acá en Excel Como Ese vector unitario Y Tongo Es uno Solamente Es uno Solamente Y Ese uno Está asociado al Itongo Ojo Al Itongo Y acá en J Va a ser cero Correcto Y en K También va a ser cero Correcto ¿Por qué? Porque ahora si multiplica Ese Con ese Me da los 2000 Itongo ¿Ah? Me daría los 2000 Itongo Ahí De alguna manera ¿Ah? ¿Qué hice? Posición aquí Perfecto Ahí tiene Su Vector Fuerza Sus cuatro Vectores Fuerza Los cuatro Que estaban acá Que Vamos a dibujar Antes El que está faltando Pero sabemos ya Que Va por aquí Ahí está Es el que acabo de dibujar O sea El que acabo de dibujar Es este que está aquí ¿No? Ahora que ya Estamos en condiciones Vamos a hacer Me perdí Acá estamos Vamos a poder hacer Nuestro Sumatoria De Fuerzas ¿Ah? Sistema De Ecuación Mucho Vale Nuestra Sumatoria De fuerzas Muchachos ¿Cómo quedaría? Nuestra Sumatoria De fuerzas Quedaría Como F AB FAB ¿Sí? Más Estoy haciendo Todo esto Vectorial Recuerden Ahí negrito Ahí Ahí ¿Ah? FAB Voy a dejarlo Todo acá FAB Vectorial Estoy subiendo Vectores FAB Más F AC Ya correcto Negra Está Arriba Más F AD Negra Está Ahí Más que Tengo Tres vectores Ah Profesor Esos tres Le falta Sumar Otro Más FT FT Negrita Ahí sí Por eso ahí tiene lista la ecuación Yo le diría No, no Falta algo más importante Que todo esto Que todo esto Tiene que ser igual a cero Tiene que ser igual a cero Porque estamos buscando El equilibrio Entonces muchachos De esto De esta ecuación Que la vamos a dejar en amarilla Tenemos que ir obteniéndolo en Excel Usted Lo puede hacer fácilmente En su hoja Aquí en Excel hay que darle una vuelta más ¿No? Entonces Acá voy a hacer Mi sistema de ecuación A partir de aquí Va a ir mi sistema de ecuación ¿Ah? Mi sistema de ecuación Lo voy a comenzar acá abajo Y Como son Tres Vamos a Insertar acá Dejemos ver algo Para buscar Un Un signo Que es Importante Que es el signo de Sumatoria Perfecto Ahí está Sumatoria Ah, el otro Antes que Antes de seguir ahí Nosotros ya Lo que estamos desarrollando Lo que estamos desarrollando Es La sumatoria Vectorial De todas las fuerzas Es igual a cero Ahí está Eso es lo que hice Sume cada vector Pero Lo vamos a resolver Obteniendo Estas tres ecuaciones ¿Ya? Que las vamos a hacer A continuación Sumatoria de fuerza En X Sumatoria de fuerza En Y Sumatoria de fuerza En Z Es lo que estamos Tratando de Hacer acá Voy a borrar Voy a borrar Esta Está molestando Entonces Voy a tener Sumatoria De fuerzas En X Igual A cero Y la voy a Describir hacia allá Voy a tener Sumatoria De fuerzas En Y Y lo voy a Describir hacia la derecha Y voy a tener Una sumatoria De fuerza En Z Y lo voy a Describir O sea Lo voy a Desarrollar Hacia la Derecha Entonces Ahora Como tengo que Ordenar esto En mi Excel Yo aquí voy a Poner Voy a poner Todo lo que Tenga la Incógnita De FAB Control C Lo voy a Acá Control C Para seguir El mismo orden Acá ¿Qué hice? No me dejo Control C Control C Control C Control C Control C Lo voy a tener que Escribir F A C Ahí ¿Qué pasó? Ahí Están viendo El Excel ¿Cierto? Porfa Sí O sea Si no lo ven Vean eso Si no Sí, profe Perfecto Gracias Lo voy a dejar Al medio Y aquí Va a ir Así Llevarlo Para el lado Excelente FD ¿Ah? Ya Bueno me deja Algo pasa Que no me deja Ponerle esa cosita Pero ya No importa Deme dos segundos Para grabar esto Porque No vaya a haber Algún problema Y Y no me deje Grabar después Escritorio Voy a dejar El escritorio Y se va a llamar De clase Uno Obtú Un Segundo Voy a dejar De compartir Porque a lo mejor Está complicado Tengo un problema técnico Con esto Voy a poner pausa Por un momento Para que Ya Solucionado el tema He vuelto Ya muchachos Entonces Acá De alguna manera Mi sistema de ecuación Yo aquí Me estaría faltando F T ¿Ah? F T Le grito Y ahí ¿Ah? Y acá ¿Cómo termina siempre Una ecuación De equilibrio Igual Igual Cero ¿Ah? Eso es lo que Nosotros queremos llegar En cada uno De estos ¿Ah? Eso de alguna manera Vamos a lograr Este Igual a cero Va a ser Para todo igual Obvio Igual a cero No igual a uno Dos tres Hay que cambiar eso Esto sería cero Usted en su Cuaderno ¿Ah? También Dejó ahí Descrito La Sistema de ecuación Como La ecuación Con la incógnita Igual a cero Entonces Tenemos que Ir completando acá ¿Ah? Tengo que ir Completando aquí Y vamos A ir completando ¿Ah? Vamos a buscar Todo Lo que tenga Y tongo ¿Por qué? Porque voy a hacer La sumatoria En x ¿Ah? La sumatoria en x Ustedes muchachos Que están trabajando En Su paderno Ustedes dijeron Sumatoria De fuerzas En x Igual a cero Entonces ¿Qué hizo? Buscó acá Ah, profe En menos Cero coma Seis Ocho Treinta y cuatro ¿Pongo Itongo? No, pues Profesor Si ya sabes Que estás sumando En El eje X Olvídese De lo itongo Ah, ya ¿Qué más pongo? ¿Qué más pongo? Profe Esa Va acompañada De la incógnita Ah, verdad Porque Recuerde que El vector fuerza Dijimos que iba a ser esto Multiplicado por esto Aunque En nuestro Excel No lo puedo dejar Ahí claramente Usted en su cuaderno Va a estar haciendo esto F A B Después Como usted ya En esta En esta En esta fila La fila de F A B No encontró más componentes En el eje X Dijo Bajo de fila Y baja la fila Y dice Ah, el que viene Después es Menos 0 7 8 4 Por F A C Acá Ah Esto es El eje Y Esto es el eje Z Nos olvidamos Sigo Tengo Menos 0 8 9 4 F A D Multiplicado por esto Recuerde S Multiplicado por eso Es nuestro vector fuerza ¿Ya? Y finalmente Más 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 Porque es Un 1 Más 1 Por 2000 Igual a 0 Y cumplo con La ecuación Y cumplo con la ecuación Profesor S- S1 No tiene para qué ponerlo Bueno, no lo ponemos Si es 2000 Claramente es 2000 Y tiramos esto para acá Entonces En su cuaderno Su primera ecuación De su sistema de ecuaciones Que eso lo hizo en matemática Probablemente Está asociado A lo que le estoy Indicando yo Ahora insisto Yo lamentablemente Como lo estoy haciendo en Excel No lo veo No lo voy a ver De esta misma manera Por lo mismo Yo trabajo Con las coordenadas Voy trabajando entre las columnas Y las filas Entonces aquí Yo sé que La primera suma En el eje X Va a ser esta Multiplicado por esto Profesor Si pone eso Va a decir error Correcto Entonces Voy a tomar en consideración Que la multiplicación La estoy haciendo directamente Con este FAB Este FAB Aquí este FAB Entonces están conectados Lo mismo Ah ya Vamos a pensar Que aquí están En esta fila Están los FAB Si sigo avanzando Los FAC Está acá abajo Profesor Ahí estamos buscando Los eje X Los y tongo Ahí está Perfecto Para este segundo Me dice el profe Entonces Siga con ese No, no, no Le voy a decir yo Ojo Mire, mire Usted Si toma en consideración Eso Está sumando A su eje X Un factor Que está asociado Al eje Y Porque este está asociado A la columna De los J-tongos Ah, entonces Estoy mal Profesor Correcto Ese es el valor Que usted tiene que tomar FAB F Ah, disculpe FAD FAD Y aquí está FAD Perfecto Y acá Profesor Eso sería S Por Este Y ahí Ya no El Excel ya no tiene problema Porque estoy multiplicando Dos celdas Que tienen número O sea Me va a entregar a mí El valor correspondiente Ah, profesor Miren Lo que usted tiene aquí Es muy parecido A lo que tiene acá abajo Menos cero seis Ah, y lo multiplica Por FAB Menos cero siete ocho Y lo multiplica Por FAB Aquí tiene Menos cero siete ocho Por FAB Y aquí lo mismo Ah, y aquí al final Los dos mil Positivos Correcto Es exactamente Lo mismo Solamente Viéndolo Desde el punto de vista De Excel Ahora Sumatoria en el eje Profesor Haga El mismo desarrollo S Multiplicado por este Pero que es una incógnita Así que Está en esta columna Ya Luego FAC FAC Pero la componente I de FAC Ahí está Luego FAD AD Aquí está La fila de AD Pero la componente J Tongo Ahí está Perfecto Y finalmente FT Que es cero Cero Alguien puede decir Cero por la magnitud Ya Es cero ¿Tan? Qué bueno Es cero también Seguimos Ahora Lo que tenga Catongo Sería este Ya Sería este Por S Por S A FAB Ah profesor Pero aquí Está en la columna De los FAB Así que Estamos ok Perfecto Igual FAC Ando buscando Ahora Porque estoy en la columna De FAC Pero la componente Z Z de FAC Aquí está la columna De FAC Aquí está la columna De los Catongos Entonces Listo Finalmente acá Busco FAD Busco entonces Acá la fila De AD Aquí está FAD Pero recuerde Que estoy buscando Ahora las componentes Que tengan Catongo Profe Cero Escribo cero O pongo Esa celda Ponga la celda Porque si hay un ejercicio Parecido Y hay un cambio De coordenada Ahí le va a quedar Listo el ejercicio Y finalmente Para el FT Es cero Por La magnitud De 2000 Profesor es cero Perfecto Es cero Y ahí Usted tiene Su sistema De ecuación Usted probablemente Hizo su sistema De ecuación Uno le hace Una cosita así Pone cada una De las ecuaciones Y lo cierra Y ahí empieza A resolver Mediante sustitución Mediante reemplazo Hay una serie De opciones Para resolver Mediante La misma Calcular científica Pero aquí Lo vamos a resolver ¿Ya? Mediante ¿Ya? Un Desarrollo De Eh De matrices ¿Ya? De matrices Entonces lo que voy a hacer En primer lugar Va a ser Primero La matriz De Incognitas Espérame Ya No está como yo Matriz De Incognitas Y la matriz De incognita Es de Orden 3 Por 3 ¿Ya? Y aquí voy a poner Mi Matriz De Resultado ¿Ya? Y Y lo voy a dejar acá Y la Mare Ahora sí ¿Ya? Lo voy a dejar acá Y voy a dejar aquí Por ende Esta Es mi matriz De incognita La voy a copiar Control C La voy a pegar Pero La voy a pegar Con un vínculo Directo Entonces pego el vínculo Para que me quede Mira Si yo voy A este Hago doble clic Y me dice Mira Es ese mismo valor Ah Perfecto Y este Es el mismo valor ¿Ya? Ojo ahí No estoy haciendo nada más Que Copiar La misma Matriz Que Tenemos arriba ¿Ya? Sino que Y aquí En la matriz de resultados En la matriz de resultados ¿Ya? Voy a tener Pensando en que usted Empieza a resolver Esa ecuación Cuando usted Tiene esta ecuación Por ejemplo De Acá bajito No, esta Esta es la primera Teníamos Menos 0,6 Hando tanto F AB Menos 0,7 F AC Menos Menos Espera No, de nuevo Si no No va a alcanzar Aquí Vamos a tener La primera ecuación Como les dije La primera ecuación Era 0,68 F AB Menos Menos 0,7 8 F AC Menos 0,89 F AD Más Más 2000 Igual a 0 Incógnita 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 Diferente Ese 2000 es conocido Ah, como es conocido Lo pierdo tiempo Y Paso de inmediato Al otro lado Pero cuando pasa al otro lado Del igual Pasa como negativo ¿Correcto? Entonces acá muchachos Yo voy a traer Esta Esta nueva matriz Control C La voy a cambiar aquí Con el vínculo Pero ahora voy a hacer Una transformación En ese vínculo A esto Le voy a agregar Un negativo A esto Le voy a agregar Un negativo Profe Pero es 0 Pero que pasa Si en otro ejercicio Usted Esa Esta columna No son Solamente Un valor conocido Sino estos también Tienen Alguna dirección Por ejemplo Si el tractor Hubiese tenido aquí Una inclinación También hubiese tenido Una Dirección No solamente En el eje X Sino también En el eje Z O en el eje Y Entonces Por lo mismo Dejamos listo Esta creación Este sistema Este X Para cualquier caso Nos vamos a preparar Para cualquier caso Y acá Una vez que ya tenga La matriz de incógnita Y la matriz de resultado Vamos a decir Mira Así funciona Así funciona La calculadora Por ejemplo Mediante Sacando primero La matriz inversa Matriz inversa Y saca la matriz inversa De las incógnitas Y esta es Su matriz inversa Que quiero lograr Cierro paréntesis Y Multiplico Todo de nuevo No puse Mi matriz Disculpeme Disculpeme Matriz Inversa ¿Cómo Desarrollo La matriz inversa? Igual M Inversa Me dice Me dice Devuelve la matriz inversa De una matriz Dentro de una matriz Bueno En la que estoy buscando Que es Esta matriz Enter Y me genera Mi nueva matriz Que es una matriz inversa Y esta matriz La multiplico Con esta Y ahora Si quiere la bajamos Control C Pegado especial Ahí Para que tenga Los mismos resultados Y Ahí Finalmente Voy a obtener Mis resultados ¿Cuál es el resultado? Todas mis cógnitas Por ejemplo S Por ejemplo S Y ojo Miren el orden Que estoy teniendo Sigo El mismo orden No puedo Cambiar este orden No puedo poner FAD FAB Y FAC No Sigo El mismo orden Que yo he planteado Desde el inicio Eso es El cuidado Que tiene que tener Cuando resuelve Estos ejercicios En Excel Y aquí Voy a poner Igual Igual Acá Alguien me escribió ¿Cómo se calcula La matriz inversa En una hoja En matemática Estimada Y es Más complejo Tiene que Desarrollar Productos De ir Multiplicando Entre ellos Y por lo mismo Si lo quiere resolver El sistema de ecuaciones Si quiere resolver El sistema de ecuaciones No lo resuelva Con matriz En una hoja Resuelva Lo mediante La sustitución Se le hace Más complejo Si lo desarrolla Con una matriz Inversa Entonces aquí van a estar Los resultados Lo voy a dejar en verde Esta parte Y acá Y acá En esta celda En esta celda Vamos a dejar El profe puede repetir Cómo hacen las matrices inversas La matriz inversa Es Ahí está M Inversa Y selecciono Y selecciono Toda la matriz De mis incógnitas Que eran Esta Aquí están las incógnitas Y estos son los valores Conocidos Por ende Yo separé La matriz de incógnita Que aquí está Y separé la matriz Que tengo resultado Que aquí está En definitiva Aquí Me falta algo Aquí va un igual Aquí me falta algo Aquí va un igual Y aquí me falta algo Va un igual La incógnita Con el resultado Y ahora Hay matriz inversa De mi matriz incógnita Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Aquí voy a poner Resultados finales Resultados finales ¿Ya? Los resultados finales Se van a obtener Entonces Esto lo vamos a dejar Con Negro y más grande Porque son los resultados Que Esperamos Esperemos que nos den Bueno Tengo que multiplicar Dos matrizes ahora Voy a multiplicar La matriz inversa Que es una matriz De 3 por 3 Con una matriz resultado Que es una matriz De 3 por 1 ¿Ya? Entonces Cuando se Ve matrices Se hace un tema De ir Multiplicando Cruzados entre ellos ¿Ya? Y esto lo hace El Excel Que es M MUL Aquí está M MUL ¿Ya? Dice Devuelve el producto Matricial Devuelve el producto Matricial De 2 matrices Una matriz Con el mismo Número de fila Y una matriz En la que yo ando buscando ¿Y qué me pide? Esta M MUL M MUL Me pide la primera matriz La primera matriz Es de 3 por 3 ¿Ya? Que es mi matriz Inversa No es mi matriz De incógnita Ojo No es esta Es esta de acá Es mi matriz Inversa ¿Ya? Punto y coma Y lo multiplico Estoy multiplicando Dos matrices Y lo multiplico Con mi matriz Resultado Cierro el paréntesis Y pongo Enter Y me entrega Los resultados Entonces ¿Ya? Finales ¿Ya? Y ahí tenemos Los resultados ¿Ya? De cada Uno de Lo De nuestras Incógnitas ¿Ya? Tengo la incógnita Entonces Eh ¿Cómo que no? Ahí Tengo El valor De F A B Tengo el valor De F A C Y tengo el valor De F A D Profesor ¿En qué unidad están? En la misma Unidad ¿Ya? Que Usted tenía Este tractor Este tractor Generaba Unidades De Libras Libras Y Libras Ahí está Su ejercicio Desarrollado Finalmente Si usted lo hizo En un En un Ojo Y va a ver Más que Desarrollarlo ¿Ya? Con matrices Desarrollelo Mediante La sustitución Y reemplazo Por ejemplo Yo que usted Para resolver esto Si fuese por papel ¿Ya? Me voy a correr Para acá al ladito Yo hubiese partido Primero con La ecuación Número 3 La ecuación Número 3 Me dice que 0,683 F AB Menos 0,588 F A C ¿Hay algo más? No Aquí es 0 Aquí es 0 Igual a 0 Despejamos F Ese despeje Va a ser Y va a tener que dejar Una En función de otra Por ende Dejo FAB Solito Por acá me queda 0,588 F AC Y acá abajo Lo divido Este 0,68 Pasa dividiendo 0,683 Pasa dividiendo Entonces Ahí usted tendría 0,588 Dividido 6,83 F F F AB Va a ser Igual a 0,8609 F AC Guarda Todo esto Y guarda Esta 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 Primera ecuación O la cuarta Ecuación Ya le llamaría La cuarta Ecuación Una Ecuación Que la puede dejar Ahí guardadita Porque ahora En la próxima ecuación Usted va a tener que reemplazar ¿Ah? Usted reemplaza Por ejemplo En la primera En la primera ecuación Que tiene Menos 6,68 F AB Menos 0,78 F AC Menos 0,89 F AB Igual A 2000 En vez de FAB En vez de FAB Usted ¿Qué va a hacer? Va a poner Ese valor Entonces Borro acá Muevo esto Un poquito Para el lado Y Digo de inmediato Voy a poner Otro color Para que vea Que estoy haciendo 0,86 Voy a poner 0,9 Por espacio F AC Profesor No llegó a nada Porque No No llegó a tantas cosas Pero mire Tengo FAC Y tengo FAC Entonces Tomo esto Lo resuelvo En primer lugar Digo 0,08 Por 0,86 Me va a dar 0,5 8,4,2 8,4,8 Disculpe F AC Eso era negativo Eso era negativo Menos 0,7,8 F AC Menos Tarararara Y ahora Doy respuesta a esto Que sería 0,8 O sea 0,5 8 4,8 Menos 0,7 8 Igual Estoy truncando Varios valores Pero Usted Me va a entender Ahí que Por espacio FAC Y ahora Bajo todo el otro 0,8 9 F AD Igual a 2000 Ahí vuelve A borrar Todo esto Vuelve A borrar Todo esto Ahí estamos resolviendo Un sistema De ecuaciones Un sistema De ecuaciones Un sistema De ecuaciones Le llevo esto Para acá Y me voy a buscar La ecuación Número 2 Que está aquí Y la ecuación Número 2 Dice lo siguiente De 2 Dice 0 Vamos a hacer Otro color Menos 0,25 F AB Más 0,19 F AC Menos 0,44 F AD Igual a 0 Esta tiene Igual a 0 La segunda ecuación Nuevamente Borro Donde está FAB Y lo muevo Para dejar El espacio De 0,89 F AC Ahora voy a hacer La calculadora Tiro estas dos Para no perder Tanto tiempo Menos 0,25 Por 0,89 Más 0,19 Me da Menos 0,0 3,25 F AC Menos 0,4 4 0,4 4 F AD Igual a 0 Es un 0 Vamos a borrarlo Porque Parece cualquier cosa Pero era un 0 ¿Me dio bien esto? Voy a Voy a hacerlo por parte Porque Me voy a asegurar 0,89 Mmm 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 Y más 0,19 Ah, sí, está bien Está bien este valor Ah, viendo si Me había equivocado Ahí no, pero está bien O sea, ya tengo Otra ecuación más Voy a ponerle numeritos De las ecuaciones Y así También nosotros nos ordenamos No vamos a usar Para nada el azul Porque el azul va a decir Que es la ecuación 1 La ecuación 2 Y tengo mi ecuación 3 Es más Esta era mi ecuación 1, 2, 3 Pero Ahí miren FAC con FAC FAD con FAD ¿Ah? Y ahí muchachos Tiene una ecuación Un sistema de ecuaciones Disculpe Este es una ecuación De orden 2 por 2 Lo puede resolver así O puede reemplazar nuevamente Dice, ya profe Yo voy a seguir reemplazando Despejando Entonces voy a tomar De la ecuación 3 Voy a decir que FAC FAC va a ser igual a 0,44 FAD Ese 0,44 pasa por allá Positivo Pero este que estaba aquí Estaba negativo Entonces menos 0,0325 ¿Ya? Y esta FAC Lo va a tener que reemplazar acá Pero antes voy a decir Cuanto es 0,44 Divido 0,0325 Realmente Lo que tiene aquí usted Es que Tiene FAC Es igual a 1 Disculpe Es igual a 13,53 FAB Y ahora Voy a reemplazar en esta ecuación Tengo que igual mantener esta Me falta espacio para dejar ecuaciones Pero ahí Ahí, ahí, ahí Vamos a achicarla un poquito también Esta Vamos a achicarla un poquito más chica Ahí Ah, demasiado chica Ahí Ahí la alcanzo a ver Sí, se alcanza a ver Entonces Reemplazamos aquí Reemplazamos en 1,364 Por 13 58 53 FAD Menos Menos 0,89 F AD Igual a 2000 A ver A ver si esto Tengo que guardar Muchachos También tienen que guardar esta ecuación Porque cuando obtenga Porque cuando obtenga el valor de FAD Que va a ser ahora Cuando obtenga el valor de FAD Que va a ser ahora Reemplazo ahí Ya Bastante largo Si uno lo hace de esta otra manera ¿Se da cuenta? Ahora tengo FAD Y FAD Entonces Más fácil Es 1.364 Por 13.53 Menos 0.89 El resultado me da 17,56 FAD Igual a 2000 Bueno Ahora tengo FAD Que va a ser 2000 Dividido 17.56 113,89 Y Au Acá Tengo que reemplazar ahora Ahora esta Ahora Este valor Este Después Dos FAD Sub Sub